¡Aplausos! Gracias a todos por asistir. Gracias a los padres por la ayuda de Preston para que esta exhibición se pueda realizar. Y gracias a los niños por su esfuerzo y la visión que ponen. No tenemos que olvidar que ellos son los verdaderos protagonistas. ¡Gracias chicos! ¡Gracias! 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 Te daré si no te quede tú. Levanta tu falda, que al día de tu miedo ¿Cómo te atreves a volver? ¿Dale vida lo que estaba muerto tú? La soledad me había tratado bien Y no eres que para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Me acusas y se acometí? ¿Cómo te atreves a volver? Con mi fe y a trazar Quiero que ya te olvide ¿Cómo te atreves a volver? ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las veo Cuatro vidas me jugaste Trece de un mundo me quiero Dos consejos para darte Si te olvides de un cobre Yo me voy a correr primero Andaliciendo por acá Andaliciendo por acá Solo le despido a ti Solo le despido a ti Tantas mentiras que nunca hizo falta Para levantar tu falda Y no eres que para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? ¿Pero que tus sueños se acometer? Y mi fe y a trazar Con mis вечos y depirados Que eu extraño a tu abolir Cuatroven zator No lo amas, no te lo amas Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin ti Como te at Como te at Y o And Y y Gracias. Déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient T'as moins de chemin, je me suis prête Toi, tu es comme un élan et moi le métal Et me rapprocher de toi devient vitale Juste te dire que c'est, je sens mon cœur qui bat Oh, 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 moi Je ne suis pas dans mon métal normal Car ce que je ressens n'est pas très banal Je sais que je pourrais très bien vivre avec ça Tout doucement Je vais laisser sa parfum dans ton cou Permets-moi de te dire à l'oreille du monde Que tu y penses encore quand je suis loin de toi Tout doucement Tu es comme un élan et moi le métal normal passé Tu es comme un élan et moi le métal normal passé Juste te dire que tu es celui du roi Je veux voir ton corps danser Je veux suivre ton rythme Que tu es prête à faire Si j'aime-moi, que je ne s'en es pas Tu es comme un élan et moi le métal normal passé Tu es comme un élan et moi le métal normal passé Avant que je me suis loin Tu es comme un élan et moi le métal normal passé Ca me influisera ¡Suscríbete al canal! 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 Me manda, me manda, me manda. Me manda, me manda. Me manda, me manda. Me manda, me manda. Me manda. Me manda, me manda.